¿Qué es el oficio en extinción? ¿Qué es el oficio en extinción? Por ejemplo, Lechero era mi amante. Mi marido se iba al trabajo y ya como a la hora venía el Lechero. Yo me daba cuenta que llegaba porque gritaba, que significaba Lechero. También se puede decir, Lechero. Ahora soy yo de nuevo, soy Dolina. Sí, ¿cómo le va? Yo agarré mucho esa costumbre de entrar a los lugares y gritar, Lechero, Sodero, cosas así. Ah, siempre en la tonalidad. Y una vez en Radio Rivadavia, cuando yo trabajaba con un puesto gerencial, así, aparentemente serio, trabajaba con nosotros una especie de secretaria y organizadora de nuestra oficina, que compartíamos con Carlitos Infantes, que era el gerente de programación, y yo, que era el gerente de Andas Avedades. Y había un señor en esa secretaría, en esa recepción, esperando junto a Ofelia, que era la secretaria. Y yo llegué con una puerta lateral, que había que estaba cerrada, entonces le golpeé, y asomándome por un ventanuco, grité, Sodero. Entonces vi que esta muchacha empalidecía, y me miraba despavorida. Y me vino a abrir, y me dijo, ese señor que está sentado allí, es el doctor Sodero. Y yo, desde luego, salí corriendo. Claro, qué puntería. Me fui, imagínese. Bien puntería. Los lecheros tenían por costumbre ser amantes de sus clientes. Eso decían. No, evidentemente. No, evidentemente no, es verdad que había... ¿Qué otra cosa va a hacer una persona que llega una hora después que se ha marchado el marido de esta señora? No, es que el servidor, vamos a llamarle de alguna manera. Lechero. No, sí. No, digo... ¿Qué tiene de malo lechero? No, es lechero, pero digo... Yo, si fuera lechero, preferiría que me dijeran lechero y no servidor. Servidor lácteo. Es mucho peor. Es horrible. No, pero le digo, para englobarlo en la categoría... El amante. No, espere. Al lechero, en la categoría del servidor, que ejerce una acción física con su producto que la tiene que entrar, o que la tiene que poner, o que la tiene que sacar. Claro, o que acomodar. O que acomodar. Entonces, como el sodero. Igual, entra los sifones, saca los sifones, los vacío. El lechero, igual, las botellas de leche, antes de... Antes ni siquiera, bueno, no digo con vaca, pero había un estadio intermedio, con un tarro grande de leche, y una medida de un litro, y entonces la señora salía, sacaba la lechera. Claro, y ahí... Le sacaba la mano y el tipo servía, sí, era una cosa muy sucia, además. Porque andás a ver si no le entraban insectos en la leche, si el tipo no metía el dedo. Además, para mí le echaba agua. Bueno, sí, seguro. Era clásico que el lechero aguaba la leche para... La rebajaba. La rebajaba, exactamente. Y después hubo... No le exprecio. No. Y después hubo lecheros ya con la leche envasada. Claro, sí, sí. Que venían de la martona, ponen. Claro, de algo. Había unos, yo llegué a ver, inclusive, lecheros que traían en una pirámide la leche. Sí, se envasó durante mucho tiempo la leche de las tres niñas. Esa era. En una pirámide, sí, 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 buenas tardes. ¿Cómo le va? Un cartón pirámide. Era muy difícil apilarla. Sí. Pues se caían. No, tenías que comprar por lo menos cinco. Y tenías que comprar, creo que eran 270, para que formaran un cubo. Y el sodero era mucho peor, porque el sifón era una cosa muy peligrosa. Sí, sí. Yo formé parte de una comisión de vecinos que propugnaba la abolición del sifón. ¿Por qué? Tercera causa de muerte en Junín. ¿En Junín? En Junín, en la explosión de sifones, era prácticamente imposible de evitar. Todos los sifones, más tarde o más temprano, reventaban. Bueno, qué extraño. Si te agarraba cerca, te liquidaban. Pero, ¿por qué el caso puntual en Junín? Yo te lo puedo decir porque yo fui familiar de Carmelo Maidán, que era el sifonero de Baigorrita. Bueno. Así que yo sé muy bien cómo se hacían los sifones. No, yo no voy a decir que no. Carmelo hacía unos sifones de 60 atmósferas. Sí, y eso... Claro. Quiere decir que una presión interna del sifón... Cuidado. ...de 1,60. Entonces, cuando se rompía ese sifón, estallaba en 2.000 pedazos y mataba a todo ser vivo... Pero, señor... ...en 40 metros a la redonda. Y además, ¿con qué...? Explotaba un sifón en Baigorrita, morían 23. Trágica explosión de un sifón. De los 24 habitantes, 23 morían. Sí, primera causa de muerte. Claro, ahí... ¿Y con qué presión saldría la soda? Sí, sí, sí. ¡Ah, la soda! Sí, porque si son 60 atmósferas... No había manera de atesorarla en ningún lado. La tenías que poner primero en un tacho. Claro. En un fuentón, porque si la metías en un vaso, se volcaba. Y salía tan fuerte. ¡Rrr! No, porque tú me botabas, se rompía el vidrio. Claro. Ah, la presión de los sifones de Maidán en Baigorrita. Bueno, pero, señor, entonces eso... Igual sigue habiendo algunos oderos, todavía hay, pero se han también diversificado, ¿vieron? Sí, venden otras cosas. Otras cosas. Y es más bidonero. Por ejemplo, tiempo compartido. No, no vende tiempo compartido. Ahora es más bidonero, porque lleva bidones. ¿Sabes lo que se vende? No digo que mucho, pero en gente rumbosa, afectada, que quiere tener una vida mejor de la que tiene. Sí. Se venden esas cosas para dispensos. Claro, los dispensers para el agua. ¿Para qué sirve? O gente que no tiene agua potable también, no solo los de... Claro. Sí, lo pone, lo pasa, el tipo se lo tiene que... Se lo tiene que calzar en el dispenser, porque vio que usted compra... Menos mal que es radio. Es muy difícil armar eso, ¿no? ¿Qué cosa? Y sal y calizó, buenas tardes, señor. Sí. Ay, ¿por qué no me lo arma el dispenser? Porque soy la misma pobre señora de antes. Sí, ¿cómo le va, señora? Bueno, es fácil, es como un juego de encastres. Ay, si hay algo que nunca me salió es el juego de encastres. Es bueno, pero... Si viviera mi finado marido, otro gallo me cantara. ¿Usted cuánto líquido consume, señora, por día? Ah, yo soy la loca del líquido. No, líquido no, mayormente agua. Bueno, sí, agua, sí. Porque este es un bidón, yo le puedo dejar el bidón grande de 20 litros. Ah, sí, déjemelo, por las dudas. ¿Y cuánto, tengo que calcular cuánto le dura para ver cuándo vuelva a ponerle el siguiente? Sí, me dura, por lo menos un día me dura. Eh, bueno, ¿un día? Sí. ¿Cuántos son de familia? Acá en esta casa o en general. En general son como 60. No, no, en esta... Acá vivo sola. Ah. Vivo sola con mis ocho hermanos. Ah, bueno. Son nueve, entonces. Sí, nueve. Y bueno, sí, va a precisar por ahí más de un bidón, ¿eh? Sí, son de tomar agua, se la pasan tomando agua todo el día. Son muy sedientos. No, son de tomar agua. Bueno, no hay más lecheros. No hay más lecheros. No hay más sodero. Hay pocos. No hay más, ¿sabe lo que no hay más? El desollinador, no hay más. No hay más ojín. Esto no hay más desollinador, pero nunca hubo. Yo solamente vi desollinadores en las películas de Dick Van Damme. No, hay alguna foto en el Archivo General de la Nación. Hay un desollinador, es siempre el mismo. Cuando hablan de desollinador, hay un desollinador. Bueno. En los documentales, en todo. Afiladores hay pocos. Hay, 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 ¿eh? Ah, pero hay. Hay pocos, pero hay. Son grandes instrumentistas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite que le toque la siringa? Sí, pero esa es la siringa. ¿Seguro? No, esta, esta. Ah, no, sí. Ah. No hay más afiladores. No hay, dice acá, colchoneros. No, eso sí que no hay. Eso sí que no. No hay. Hace mucho que no hay. ¿Hay calesiteros todavía? Y de las pocas calesitas que hay, que son muy pocas. Yo tuve, yo me peleé no hace mucho con un calesitero. Ajá. Porque yo al salir del trabajo, yo trabajo en una compañía internacional, ¿no? Ajá. Trabajo en la Texaco. Ah, mire. Soy gerente. Y, bueno, cuando vuelvo a casa, pues, tengo un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Y, bueno, me doy una vuelta en una calesita que hay. Ah, para desestresarse y... No, porque me gusta. Ah, bueno. ¿Usted cree que los niños van a la calesita para desestresarse? No, los niños no, señor. Van porque les gusta. A mí me gusta subirme a un equino, disculpe la expresión. No, un caballito. Y dar vueltas mientras suena la música. Ah, bien. ¿Sabe cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? La calesita se rompió. Amén. Bueno. Eso hubo siempre. Bueno, hace unas semanas atrás, ¿no? Subí. Primero, yo me doy una vuelta montando un ñandú. ¿Hay calesita con ñandú? Sí, hay una especie de ñandú. Nunca lo veo. Es que casi siempre está ocupado, pero, ¿sabes? Estaba libre. Me abracé al cuello del ñandú. Está bien, señor. Me doy una vuelta. Fue no, pero todo bien. Sí, sí. Y después, lo tengo por costumbre, tratar de obtener la sortida. Sí, sí. ¿Cierto? Bueno. Tuve que... Tengo que poner a veces el portafolio que llevo. Ahí a un costado. Sí, sí. Si no, ¿con qué mano quiere que agarre la sortida? Con una mano agarro el... El portafolio. El portafolio. Con la otra agarro el caño para no caerme. ¿Qué quiere con los dientes que agarre la sortida? No, no. Bueno. Doy una vuelta, no la puedo agarrar. Fenómeno. Otra vuelta tampoco. Pero hay algunos niños se le acercan, la sortida de este tipo. Y sí, para los chicos. Y bueno, para los chicos, pero... Me pareció que era una actitud discriminatoria. Bueno, no. Escúcheme, ya me doy... Tres vueltas que me doy, no agarro una sortija ni por casualidad. Le digo, usted, que me la mezquina. Me la pone tan lejos que no... Bueno, sí, señor. Para agarrarla me tengo que bajar de la carecita. ¿Qué quiere? Que me baje la carecita, lo agarre del pescuezo y... No, pero ¿por qué se pone así? Claro, iba a ser la única manera. Le digo, pues yo soy muy correcto. Sí, pero no, está bien. Pero la injusticia me subleva. Sí, pero va a pasar un buen momento. Y me dice el tipo... Esto dice, esa suerte es verdad. Y le digo, ¿dónde está el gerente? Me dice, soy yo. Sí, sí. Y le digo, ¿y el dueño de la carecita? Soy yo también. Sí, no es la Texaco la carecita, ¿eh? Eso me dijo también. Sí, vea. Y le digo, no sabés con quién te estás metiendo. Y me fui. ¿Qué se fue? Y no le piso más, ¿eh? No, está bien, pero... No, porque... A mí, mire, por las buenas me sacan hasta la camisa. O por las malas. Ah, bueno. Por las malas me sacan hasta la camisa. Pero, escúcheme, y los empleados de ahí de Texaco, los que están a su cargo, digamos, ¿no pasan por la carecita y lo ven a usted? A la salida de la oficina, dando vuelta en la carecita. No sé, me parece una situación un poco... No, primero porque la Texaco queda en el centro. Esta carecita está cerca de casa. Ah, está cerca de su casa. Segundo, ¿qué hay? No, no, está bien. Porque yo cuando voy a trabajar, voy temprano, voy tarde. No, está bien. Llego tarde, yo, ay, disculpá, vine tarde porque estuve en la carecita hasta las 5 de la mañana. Y ni una sortija. Ay, bueno. Bueno, carecitas casi que no hay. No hay tampoco. O no hay carecitero. Tampoco hay guardas. Sí que hay. En el ferrocarril no, no pasa. Pasa el tipo, sí, pasa, pasa. Ah, menos mal. O sabe dónde está en el molinete ahora, lo espera a la salida. Ah, bueno, te espera en el molinete. Te espero en el molinete. Lo esperan en el molinete. Poceros hay poco en el Gran Buenos Aires. Sí, Poceros ya no hay más. Poceros no, Poceros. Ah, Poceros, dice. Poceros tampoco. Poceros, pero Poceros, que los tipos que hacían los pozos. Claro, los pozos para el agua, para... No, sí, incluso para mi interpreta. Los pozos negros que se llamaban. Cualquier, claro. El tachero, no el taximetrero, el tipo que arreglaba los tachos, los tachos para lavar la ropa, no eran de plástico antes. Claro. Eran de zinc, qué sé yo. No hay más tampoco. Que era como un chapista, pero... Hemos hablado del caramelero, en el SIGA. Sí. Yo sé, hemos hablado aquí, en este mismo programa, con dirigentes de la Asociación Argentina de Sindicato de Carameleros, que se sienten discriminados. Y bueno, lo que pasa es que... Que han perdido la fuente de trabajo. Bueno, pero con todo lo que ahorraron de lo que cobraban los caramelos... Bueno, eso es cierto. Ganancia promedio de un caramelero en un año, en la Argentina, 900.000 dólares. Sí, sí, sí. Ese maní con chocolate de caja amarilla, que era ese cartón. ¿Qué valían? 500 dólares. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Era tres centradas de zinc. Y uno no se va a poner delante de la novia, que te dice, ay, amor, comprame un maní con chocolate. Sí. Sí, ahí, aquí, aquí. Yo lo vi a Rolón una vez. ¿Qué? Rolón pedía algo. Con la novia fue al cine, Rolón. Y entonces la novia le dijo, ay, Gabriel, le dice, comprame un maní con chocolates. Sí. Y entonces Rolón le llamó. Primero tardó mucho en que viniera. Tardó como dos películas, porque... ¿Qué? Como él no quiere gritar ni llamar la atención, para que venga el caramelero tiene que llamar la atención. Y sí. Al final lo llamó la mina. ¿Verdad cómo lo va a llamar? Ay, Gabriel, dice, lo voy a tener que llamar yo. No, porque Rolón tiene una voz quizás muy herosa. Señor, señor. ¿Cómo? Señor, señor. No le paran los taxis. Claro. Pero al taxi, al taxi no lo llama, le levanta la mano. Sí, sí. Pero bueno, le pasa esas cosas. Bueno, y dice, un maní con chocolates, aquí para mi novia. Porque él siempre dice... ¿Por qué dice? Claro. Y porque él dice, tráigame esto aquí para fulano. Y la mina agarró el paquete y lo peló. Y Rolón dice, ¿cuánto es? Y el otro dice, 700 dólares. ¿Cómo va a ser, señor? Es un poquito caro. ¿Sí? Y me parece que lo voy a devolver. No, dice, no me lo puede devolver porque su novia... ¿Y estaba la novia? Va por... Ya iba por la mitad. Con el paquete de cartón en la boca, me entraba, me entraba unos copitos de marín con chocolate, como el trigo... Señor. Como trigo candial en el puerto. No, y bueno, no, lo tienes que pagar. Señor, ¿qué va a hacer? Yo, bueno, discúlpeme, pero esto me parece un abuso. Ya fuera de sí. Igual es que... Y el tipo, sí, 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 sí. Soy el caramelero. O se cree que soy la madre Teresa de Calcillo. Y Rolón sacó 700 y sacó un cheque. ¿Le hizo un cheque para el maní con chocolate? Le hizo un cheque con 750 porque el caramelero no, yo con cheque le tengo que hacer un recado. Qué barbareado, señor. Bueno, por ahora el caramelero no está más, veo que tiene que... Va uno que venden pochoclos Sí, pero están afuera, ¿no? Pero algunos entran con un carro ¿Con un carro? ¿Un caramelero con un carro? Con un carro ¿Y cuando agarran los escalones? Cuidado que el carro es peligroso porque por ahí El cine tiene mucha bajada Agarrar la bajada, se crachan todos los carameleros Allá en la fila uno No, se para en un rincón No sé para qué tiene el carro, para salir después Para ir a la casa No, no va a la casa Bueno, no hay tampoco Eso no hay, hay poco Paragüeros, faroleros ¿Paragüero? ¿Había uno un paragüero? Sí ¿Quién cree que vende el paragüero? No, el paragüero Lumbelaro Usted que quiere el... Sí, el italiano Quiere el curso italiano y quiere palabras que le gusten Lumbelaro Lumbelaro Paradores de bolos Ah, sí Ahí está Como hay... Buenas tardes Soy del sindicato de paradores de bolos ¿Cómo le va? En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos Y cuando pasa tu hermana, etcétera No puede ser que con el auge de las máquinas automáticas Para palos Sí Nosotros nos hemos quedado sin trabajo Bueno, pero lo que pasa es que... Vamos a hacer una marcha, señor ¿A dónde? Acá, hasta la esquina Es bueno, pero... Además quedaron pocos bowling Hay pocos Hay pocos Y los pocos que hay Son automáticos Son automáticos O sea, no son bowling Son hamburgueserías Es que la gente quiere jugar rápido No quiere estar que usted baje Bueno, pero sin embargo era otra época Bueno, otra época Ah, sí, antes la gente esperaba Que ellos se los pararan uno por uno Sí, sí, yo entiendo Sí, sí, yo a veces me demoraba a propósito Con esa malevolencia Típica del parador de bolos, ¿no? Pero... Y éramos respetados, ¿eh? Sí, éramos respetados Ah, yo iba al baile Y por ahí una chica me preguntaba ¿Y usted a qué se dedica? Y yo, a parar los bolos Y se generaba Una atracción Una tensión erótica Sí, sí, eso Una tensión No me salía Le intentaba por decir una barbaridad Ascensorista, ¿eh? En algunos lugares hay ascensorista, sí El mimbrero El mimbrero El mimbrero, pero lo que pasa El mimbrero es el que hace cosas de paja, ¿no? Sí Pero no se autodenomina No se nombra a sí mismo ¿Cómo no se nombra a sí? No dice mimbrero No dice ¿Qué dirá? No dice Uno lo... Eh, dice Lo mira y él te hace así Sí Cuando estás parado El tipo pasa con muebles de mimbrero Y de paja Te mira ¿Y usted cómo lo llama? ¿Y usted? ¿Y usted? Disculpe si no le doy la mano Pausa 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 Gracias.